Hola, bienvenidos a un nuevo video. Según varios estudios hay más de 18.000 islas en el mundo, pero ¿sabías que algunas de ellas son bastante misteriosas? Hoy les vamos a mostrar 10 de ellas, desde islas donde se esconden tesoros hasta islas con una historia oscura. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 1. Nan Madol es una isla artificial cercana a Micronesia y a veces llamada la Atlántida o la octava maravilla del mundo del Océano Pacífico. La isla data del siglo VIII o IX y está construida sobre un arrecife de coral. Entre los arqueólogos e historiadores su construcción es a la vez un milagro y un misterio. Nadie recuerda cómo el pueblo llamado Sauterlus pudo levantar las gigantescas piedras negras que forman los cimientos de la ciudad. Se calcula que estas piedras pesan 750.000 toneladas, mientras que los bloques de basalto que descansan sobre las altas murallas llegan a pesar 50 toneladas cada uno. No hay prueba de que los saudeleses tuvieran herramientas para levantar las enormes y pesadas piedras. La leyenda dice que Nan Madol fue creada por los magos gemelos Olishipa y Olochopa, que levantaron las enormes piedras con la ayuda de un dragón. Otra leyenda afirma que en la isla vivían antiguamente gigantes. Número 9 La isla de Beaufort se encuentra entre África y la Antártida en medio del océano Atlántico Sur y es probablemente el lugar más aislado y deshabitado del mundo. La isla está rodeada de acantilados helados y su superficie de casi 50 kilómetros cuadrados está cubierta en gran parte por glaciares. El 2 de abril de 1964 el capitán de corbeta Alan Crawford de la Marina Real fue enviado una expedición a la isla. Él y su equipo se sorprendieron al descubrir un bote salvavidas abandonado en la laguna de la isla. El barco no tenía motor ni velas y solo se puede llegar a la isla en helicóptero. Esto se debe a que los altos acantilados y el fuerte mar hacen casi imposible llegar a la isla en barco. Dos años después del viaje de Crawford se envió otra expedición a la isla. El nuevo equipo encontró la isla pero el bote salvavidas había desaparecido misteriosamente. Así que la gran pregunta es qué pasó con los miembros de la tripulación del bote salvavidas. ¿Qué crees? Número 8 Seguro que has oído hablar de Adán y Eva. Según la Biblia hebrea fueron el primer hombre y la primera mujer de la tierra que vivieron en un hermoso paraíso llamado el Jardín del Edén. Si este lugar aún existiera, algunos historiadores creen que se parecería a la isla de Socotra en el mar de Arabia. Las leyendas afirman que en Socotra vivieron Adán y Eva. En la isla hay unas 700 especies de plantas y animales que solo se encuentran en ella. Una de ellas es el árbol de sangre de dragón. Se trata de un árbol en forma de paraguas con un zumo de color rojo que los antiguos consideraban como auténtica sangre de dragón. Hoy en día el jugo rojo del árbol se utiliza para pintar. También hay 11 especies diferentes de aves autóctonas de las cuales muchas están en peligro de extinción. El gran explorador veneciano Marco Polo afirmó una vez que en la isla vivían serpientes voladoras, pero también se han visto nidos de fénix en las montañas. ¿Existirá realmente esta mítica ave de la película de Harry Potter? ¿Qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. Número 7 La isla de Henderson es una isla deshabitada del Pacífico Sur que fue descubierta por primera vez en 1606 por el capitán portugués Pedro Fernández de Queiroz. La isla tiene solo 37 kilómetros cuadrados y en 1988 fue incluida en la lista de patrimonio mundial. En la isla se han producido muchos acontecimientos misteriosos ya que habría sido la inspiración de la historia de Moby Dick. En noviembre de 1820, cuando una ballena hundió el barco ballenero Naktuken, algunos miembros de la tripulación supervivientes consiguieron llegar a la costa de la isla Henderson utilizando pequeñas embarcaciones. Uno de los miembros de la tripulación, Thomas Chappell, informó en sus informes de que había visto varios esqueletos humanos en una cueva que se creía eran los restos de una familia arrastrada a la costa por otro naufragio. En 1957, un aventurero llamado Robert Tomarchin llegó a vivir en la isla durante dos meses con su chimpancé. Número 6 En 1906, Robert Peary, uno de los exploradores más famosos, estaba en una expedición cuando vio una pequeña isla justo al norte de Groelandia. Nunca llegó a pisar la isla, solo la notó en su diario porque en ese momento su único objetivo era el polo norte. Su primera expedición no tuvo éxito, así que buscó otro patrocinador que le pagara una nueva expedición. Un conocido suyo llamado George Crooker quiso ayudarle y a cambio Peary pondría el nombre de Crooker en la isla que descubriera. El único problema era que algunos exploradores afirmaban que la isla Crooker era una isla sombra. Esto significa que la isla no existía realmente. El antiguo ayudante de Peary llamado Donald Macmillan continuó la investigación durante años para reunir pruebas sobre la existencia de la isla Crooker. Tras un largo viaje parecía que veían la isla en la distancia, pero poco a poco el paisaje cambiaba. Cuando oscureció, la isla había desaparecido. Entonces resultó ser una fata morgana o un espejismo. Número 5 El Ojo, como lo llaman los habitantes de Buenos Aires, es una isla perfectamente circular que flota en medio del pantano del delta del Paraná. Las islas flotantes son en realidad un fenómeno natural que existe en todo el mundo, pero también es muy raro. El Ojo es probablemente el único en su tipo. Lo más extraño aún es que la isla gira alrededor de su propio eje. Por eso la isla se inclina hacia diferentes lados del círculo exterior en distintas épocas del año. La descubrió por primera vez el productor cinematográfico Sergio Neuspelier mientras buscaba en Google Mad un posible lugar para filmar un documental. Intrigado y sorprendido, viajó al lugar con un ingeniero hidráulico llamado Richard Petroni y un experto técnico llamado Pablo Martínez. Descubrieron que el agua en la que flota la isla es clara y fría, algo inusual teniendo en cuenta los pantanos que la rodean. Al día de hoy nadie sabe cómo se formó la isla, pero algunos especulan con la posibilidad de que haya una base de ovnis oculta bajo la isla. Número 4 La isla de Oac es una isla situada en la provincia de Nueva Escocia en Canadá. En la isla hay un enorme pozo llamado Money Pit que lleva allí cientos de años. No está claro quién lo construyó y por qué, pero según las historias aquí está enterrado un gran tesoro. Los productores de la serie de televisión La Maldición de la Isla de Roble encontraron esto tan interesante que quisieron documentar todo cuando encontraran el tesoro. Varias teorías afirman que toda la isla está llena de objetos y tesoros históricos, entre ellos los del Capitán Pirata Kid, pero también los manuscritos de William Shakespeare, las joyas de María Antonieta e incluso el Santo Grial y el Arca de la Alianza. Sin embargo, la isla lleva más de 200 años revuelta, pero nunca se ha encontrado ningún tesoro. Según las antiguas leyendas, siete personas no habrían sobrevivido a la búsqueda de los tesoros en la isla. Número 3 La isla de Pascua es una isla polinesia situada en el Océano Pacífico y se hizo famosa por sus casi mil estatuas llamadas Moai. Las crearon los Rapa Nui, los primeros habitantes de la isla. Se dice que las estatuas se utilizaban para honrar a sus antepasados. Las estatuas Moai se tallaban en piedras volcánicas y se trasladaban por toda la isla para celebrar diversas ceremonias. Sin embargo, el pueblo Rapa Nui abandonó repentinamente la isla, pero hasta ahora los historiadores no han podido determinar el motivo. Existe la teoría de que los habitantes de la isla tuvieron que talar árboles para dar paso a la agricultura y a la construcción de más estatuas Moai. Con el tiempo, esto llevó a la destrucción del bosque de la isla, que era su principal fuente de ingresos. Pero otros historiadores dicen que esta historia no es cierta. Otro de los misterios de la isla es cómo estas personas consiguieron crear estatuas tan grandes. Una de las estatuas llamada Paro tiene 10 metros de altura y pesa 75 toneladas. Por desgracia, muchas de estas preguntas siguen sin respuesta hasta el día de hoy. Número 2 En mayo de 1933, la Unión Soviética deportó a unas 6.000 personas a una pequeña isla abandonada en Siberia Occidental. Según los planes de Henry Yagoda y Joseph Stalin, estas personas deberían convertir la isla de Nazino en un asentamiento en un plazo de dos años. Pero lo que se consideraba un plan estratégico se convirtió en un caos. La mayoría de las personas que fueron alojadas en la isla eran delincuentes, desempleados y personas que no tenían los documentos soviéticos adecuados. Además, la mayoría eran habitantes de la ciudad que no sabían nada sobre el cultivo de la tierra. Por consiguiente, la hambruna era constante. La gente solo recibía harina como alimento que tenían que mezclar con el agua del río. Esto provocó enfermedades y graves problemas de salud que no acabaron bien con ellos. En pocas semanas, más de 4.000 personas habían desaparecido, muerto o estaban en malas condiciones de salud. Número 1 Los sentineleses son una población de entre 50 y 400 personas que se han aislado del resto del mundo. Sobreviven en la isla Sentinel del Norte, en el Golfo de Bengala, en la India y son una de las últimas poblaciones del planeta que no han sufrido ninguna forma de modernización. La isla fue visitada por primera vez en 1880 por el antropólogo indio Trinok Nat Padid, junto con un grupo de pasajeros y miembros de la tripulación. Al principio no parecía haber ninguna agresión, pero cuando decidieron quedarse demasiado tiempo, los sentineleses se hartaron. Años más tarde se llevó a cabo una exploración de la isla bajo la dirección de Maurice Vidal, pero solo encontró cabañas desiertas. Al parecer, los indígenas sabían que venía gente y decidieron esconderse. Sin embargo, una familia de seis miembros no tuvo miedo y fue encontrada por Vidal y su gente. Vidal se llevó a los dos padres y dejó a los cuatro niños atrás. Así que no es de extrañar que los sentineleses no quieran ver a los visitantes y forasteros en la isla debido a esta experiencia. ¿Qué isla te gustaría visitar? Dínoslo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de ellos o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.